¿En qué minuto se cruzan las vidas de ambos personajes? Carrera y O'Higgins, que esta noche estamos retratando en Cultura Verdad de Gonzalo Peralta. ¿En qué minuto ambos se encuentran, se conocen? Cuando Carrera ya había tomado el poder y impuso todos los símbolos de la independencia, la bandera, el escudo, la constitución, entonces los españoles despertaron y vieron que estaba naciendo una república fuera de su poder. Entonces enviaron una expedición, la expedición de pareja que desembarcó en Tarcahuano, en el sur de Chile. Y Carrera, que estaba mandando la junta y había hecho mucho adelanto en Chile, porque había mejorado la educación, porque la educación antes se daba solamente a los nobles, él había estado en el convictorio carolino, que era solo para nobles. Había hecho que hubiese escuelas públicas para hombres y para mujeres, primera vez que se hacía para mujeres. En fin, el imperio español despertó, mandó tropas y Carrera allí convocó al Senado y el Senado lo nombró general en jefe de las fuerzas restauradoras, que quería decir que iban a restaurar a Chile nuevamente a ser un país independiente. Entonces Carrera se dirigió hacia el sur y allí se encontró con Bernardo O'Higgins, que era, como todos los asentados, tenía que reunir cantidades de gente según sus tierras. El que tenía más tierras y tenía más personas tenía un grado más alto. Por ejemplo, si tú tenías 100 trabajadores, eras un teniente. Si tenía 2.000, eras un coronel, iban subiendo los grados según la gente. Y O'Higgins tenía muchas tierras y mucha gente, así que tenía un grado muy importante. Un rango importante. Exactamente. Y es en ese contexto donde ellos se encuentran. Carrera lo contactó y O'Higgins fue un excelente soldado, muy valiente, y se destacó en todas las batallas de la independencia. ¿Cómo se empezaron a relacionar, Gonzalo? Yo quiero agregar algo, que es que estos dos personajes regresan a Chile o Higgins antes. Pero yo creo que es bueno fijarse en que ambos, antes de convertirse en estos revolucionarios, al principio de este proceso, han vivido una experiencia en el extranjero. Ambos han estado en Europa, Carrera en España y O'Higgins en Inglaterra, y es ahí donde tienen esta vivencia de estas nuevas ideas y de estos nuevos procesos, que era muy difícil que en Chile pudieran atisbarse con claridad. O sea, en ese sentido hablaban el mismo idioma. O sea, claro, ambos vuelven. A ver, O'Higgins en Inglaterra, que era la monarquía parlamentaria más avanzada en cuanto a libertades públicas y Carrera, que vive la experiencia de la invasión alemán, perdón esto, española, o sea, francesa a España, y la resistencia a Napoleón Bonaparte, y ve también el derrumbe de la monarquía española, entonces la creación de las primeras juntas, y gracias a esa experiencia él vuelve a Chile diciendo, bueno, hagamos algo acá. Entonces, ambos han tenido esa experiencia que en aquellos tiempos en Chile era algo extraordinario. O sea, gente que viajara a Europa y tuviera este tipo de vivencia, y regresara con estas ideas, y con haber vivido estas situaciones, era muy poco común, y ambos vuelven con eso. Entonces, esa experiencia les permite instalarse en ese momento crucial de nuestra historia, que es el estallido del proceso revolucionario, con una importancia muy particular. Yo te diría, yo, en realidad, respecto a lo que decía Doña Ana María, en realidad O'Higgins y Carrera se conocían de antes. De hecho, la relación de jefe subordinado entre Carrera y O'Higgins es anterior, de hecho, dos años, un año, dos años antes. Y la invasión de pareja es en 1813. Pero, en este disenso que existe entre Concepción y Santiago, lo que hace O'Higgins, o sea, perdón, lo que hace Carrera es enviar a O'Higgins como parlamentario, o sea, como enviado a Concepción, precisamente para lograr acercar posiciones y firmar un tratado entre Santiago y Concepción, para reunificar el país. Y O'Higgins es el que representa a Santiago. Pero lo manda también porque es un hombre de la zona, es penquista O'Higgins. Eventualmente, la Junta de Concepción, en premio a O'Higgins por todo el trabajo que ha hecho, lo nombra brigadier, si no me equivoco, que es un cargo, un grado bastante alto en la época. Ahora, eventualmente, claro, O'Higgins es un subordinado del general en jefe, del ejército de operaciones, digamos, lo que es Carrera durante la expedición de pareja en 1813. Desde ahí, entonces, tienen esa relación. Pero con el tiempo va a ir deteriorándose, precisamente porque hay pugnas de poder por otro lado, también, las decisiones de carrera, al menos desde el punto de vista militar, no terminan siendo las más acertadas en algunos ámbitos. Ni exitosas. Ni exitosas. Y O'Higgins termina, de alguna manera, siendo el héroe en algunas circunstancias bastante particulares que podemos conversar más adelante.